¿Qué es este lugar? ¡No toques ese hongo, morirás! Ups, perdón, este honguito es inofensivo. Mario es ampliamente reconocido como la mascota de Nintendo. Es tan icónico para los videojuegos como Mickey Mouse y Bugs Bunny, los son para los dibujos animados y Superman para los cómics. En el transcurso de su carrera de más de 25 años, ha aparecido tanto en manga japonés como en cómics estadounidenses por igual. Mario es el pequeño y regordete protector del reino champiñón. Este fontanero italiano ha salvado varias veces a la dulce princesa Peach de innumerables peligros. Normalmente, a manos del malvado tirano Bowser, una monstruosa criatura dinosaurio que busca gobernar el reino champiñón como si fuera suyo. Mario aparece por primera vez en el videojuego Donkey Kong en 1981. Fue creado por Jigeru Miyamoto. Cuando Mario apareció por primera vez en Donkey Kong, solo se le conocía como Jumpman. Esto se debió al hecho de que Mario saltaba a lo largo del juego. No fue hasta Mario Bros, realizado en 1983, que Mario adquirió su nombre oficial. Mario es un atleta de nivel olímpico, capaz de hacer todo lo que puede hacer el mejor atleta del mundo. El salto de Mario es el segundo mejor en el reino champiñón, perdiendo solo ante su hermano Luishi. Mario es capaz de realizar variaciones en el salto, como salto de pared, voltereta hacia atrás y salto con giro. Mario tiene una resistencia extremadamente alta, lo que le permite continuar con la actividad física por un periodo de tiempo indefinido. Posee una superfuerza que le permite levantar más de 3 toneladas. Ha podido lanzar a Bowser, Kimbomom y Megagomba sin problemas. Todas estas criaturas tienen al menos 10 veces el tamaño de Mario. En Bowser Inside the Story, Mario usa toda su fuerza para levantar a Luishi, que en ese momento pesaba 3 toneladas. Hay que tener en cuenta que Mario puede hacer ese movimiento cuando era muy pequeño. Mario también pudo levantar y lanzar una fortaleza entera en Super Mario World. Los pies de Mario son aún más asombrosos. Le han permitido destruir miles de enemigos, fortalezas e incluso naves espaciales. Mario tiene una capacidad significativa de durabilidad. Puede soportar grandes impactos, como caer desde una altura de varios pisos o ser atacado por oponentes con una fuerza sobrehumana, como Donkey Kong o Bowser. En Bowser Inside the Story, Mario soportó el frío helado dentro del estómago de Bowser y las explosiones de energía oscura del villano Dark Star. Mario se adapta increíblemente rápido a su entorno, pudiendo ir desde desiertos abrasadores hasta áreas heladas e incluso las profundidades del espacio exterior. Mario puede soportar golpes letales como quemaduras, electrocución, congelación y más varias veces antes de morir. Es capaz de correr por las paredes en Super Mario World y es capaz de superar el sonido en Super Paper Mario. Mario ganó en una carrera contra Koopa The Quick, un Koopa con zapatos de carrera capaces de alcanzar una velocidad de Match 1 y también se refirió a Mario como un desenfoque humano. Cuando Mario toca un hongo, puede crecer hasta el doble de su tamaño habitual, lo que aumenta su fuerza y durabilidad. Cuando Mario se pone la gorra de metal, se convierte en Metal Mario, que es inmensamente pesado y duradero. Cuando Mario se pone su gorro al lado, puede volar por un corto tiempo. Si le disparan con un cañón, puede volar a mayor altura y durante más tiempo. Cuando Mario toca una flor de fuego, gana la capacidad de disparar bolas de fuego de sus manos. La bola de fuego de Mario puede rebotar en cualquier superficie. Las bolas de fuego no pueden ser destruidas por el agua, este es su potenciador más icónico. Cuando Mario toca una pluma, obtiene una capa que le permite planear distancias cortas. En los juegos de Smash Bros, puede usar esto para reflejar proyectiles enemigos. Una vez, Mario usó una unidad de manguera estilo mochila llamada Flood para acabar con las criaturas del lodo. Tenía características como el modo de vuelo estacionario, en el que flota usando chorros de agua, el modo cohete, que se dispara al aire usando la presión del agua, y el modo de propulsión. Se dispara hacia adelante a alta velocidad usando un chorro de agua masivo, muy efectivo para atravesar grandes masas de agua. Si Mario toca un hongo especial, crece el doble del tamaño de su Mario gigante. Cuando Mario toca una estrella brillante, se vuelve invencible por un corto tiempo. Cuando Mario se pone la gorra de invisibilidad, se vuelve invisible para los enemigos. Mario a veces forma equipo con su hermano Luigi en varios juegos. También ha formado equipo con Sonic.